Juan Espinar, nuevo director gerente del área sanitaria norte de Córdoba. CDI realiza una serie de propuestas en la Comisión de Tráfico. El Pleno de la Diputación aprueba el Plan de Acción Concertada. El Atletismo Pozalmense hace un brillante papel en el Andaluz Infantil. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 de miércoles 16 de marzo. Relevo la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Norte de Córdoba. Juan Espinar es el nuevo director gerente en sustitución de José Antonio Ruiz, que asume el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. Juan Espinar nació en Prío de Córdoba, licenciado en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, tutor de la Unidad Docente de Córdoba. El nuevo director gerente del Área Sanitaria Norte, que mantendrá esta semana el primer encuentro con los profesionales del área, cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito asistencial y de gestión, según ha informado la Consejería de Salud. Espinar comenzó su carrera profesional en 1979 ejerciendo como médico en diferentes localidades de la provincia y, posteriormente, en 1997, asumió la dirección de la Unidad de Gestión Clínica del Guadiato hasta la actualidad. Espinar cuenta con una amplia trayectoria en docencia e investigación, con más de 20 comunicaciones y publicaciones científicas, y una amplia participación como docente en actividades formativas. El CDI ha presentado una serie de propuestas en la Comisión Especial de Tráfico del Ayuntamiento de Pozo Blanco, unas propuestas que se desglosan de la siguiente manera. En primer lugar, proponen controlar la velocidad en puntos concretos de forma esporádica, donde se genere mayor conflicto. Respecto a los badenes, proceder a la retirada de los de plástico, que aún quedan instalados, así como pintar y señalizar los nuevos según la normativa. Piden asimismo que se respete y o amplíe el horario de carga y descarga, especialmente en algunas zonas como el Boulevard o Calle Mayor, que es donde más negocios se acumulan. En la avenida Madre Carmen Sallás proponen que se cree una zona de carga y descarga para MRV y Siete Villas, que no existe, generando graves problemas de tráfico en la zona. Controlar el estacionamiento prohibido en la calle Pío Baroja, así como la circulación de vehículos en esta calle, que es peatonal. Resolver o fijar el sentido del tráfico en la calle ancha. Estudiar la posibilidad de peatonalizar la calle Rafael Carrasco Recena, dando acceso únicamente a las cocheras. Colocar un paso de peatona frente al Lidl, y otro que cruce la parte alta de la calle San Cristóbal, antes de llegar al cruce de la gasolinera. Adescentar el suelo del aparcamiento público del cine moderno, que se permita el acceso a la calle Real, dejando entrar hacia arriba desde la calle Ayuntamiento, como estaba anteriormente. La regulación del tiempo de los semáforos de las cuatro esquinas, que ha provocado bastantes quejas. Estudiar una solución para los hundimientos existentes en la calzada, justo a la salida de Manuel Cano Damián, entre la calle Cervantes y la ronda de los Muñoces. Y por último, proponen modificar la circulación en la zona del reloj solar de la Salchi, con lo que se ampliaría la zona de aparcamientos en unas 12 plazas, y se facilitarían los accesos y salidas a la zona. El Pleno de la Diputación de Córdoba le ha dado luz verde en la sesión ordinaria, celebrada hoy a la propuesta inicial del Programa Anual de Concertación y Empleo 2016, el denominado Plan de Acción Concertada, y los criterios para la elaboración y ejecución del Plan Provincial de Inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal 2016, lo que se denomina habitualmente el Plan de Aldeas, programas que suman un importe total de 9 millones y medio de euros. La portavoz del Grupo Provincial Socialista, Ana Carrillo, ha dado a conocer las novedades de cada uno de ellos. Ha indicado que en el caso del Programa de Concertación y Empleo, su cuantía asciende a 8,3 millones de euros, 540.000 más que el pasado ejercicio. Esta partida total, 300.000, corresponde al Plan de Empleo de la zona norte. La Diputación manifiesta la voluntad de seguir manteniendo la cooperación del desarrollo económico, lo vamos a hacer a través de la constitución de un nuevo organismo y además con la subrogación de todos los derechos y de todos los trabajadores. Por tanto, tranquilidad para todos los trabajadores del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, tranquilidad también para los agentes sociales, económicos y para todos los municipios, porque lo que pretendemos es seguir prestando los mismos servicios que hasta ahora. Otra de las cuestiones que llevamos es el Plan de Aldeas, ese Plan Provincial de núcleos distintos al núcleo principal, un plan dotado de 1.200.000 euros, del cual se van a beneficiar 31 municipios, que son 116 núcleos de población. Por lo tanto, como digo, es 1.200.000 euros el que se va a destinar para estos núcleos rurales. Y a partir de la aprobación de hoy, pues serán 20 días naturales para que los ayuntamientos presenten sus proyectos y sus actuaciones. Y otro de los planes importantes que llevamos en el día de hoy es el Plan de Concertación y Empleo de la Diputación de Córdoba para este 2016. Lo que pretendemos es prestar de asistencia económica a todos los municipios de la provincia para que puedan desarrollar sus competencias propias, que les son propias. Es un Plan de 8.300.000 euros. Son 540.000 euros más que el año pasado. Hemos pasado de 7.760.000 a 8.308.000. Están destinados para concertación y empleo y 300.000 euros para un plan especial de empleo para la zona norte. Respecto al Plan Provincial de Inversiones en Municipios con Núcleos de Población Distinto al Principal, más conocido como Plan de Aldeas, en 2016 cuenta con una partida de 1,2 millones de euros afectando a 31 municipios y 116 núcleos de población, beneficiando a 40.000 habitantes. Se trata de un plan del que quedan excluidas las helas y los municipios con más de 50.000 habitantes. Los recursos de la Diputación vayan destinados fundamentalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes. En este sentido se ha establecido lo de más de 50.000, por lo tanto, Córdoba Ciudad queda excluido del mismo. Y en este sentido también, pues la Nación Concertada, pues igualmente la Nación Concertada, hay una parte, estamos hablando de 8.300.000 euros, 300.000 euros que se destinan a la zona norte para empleo y desarrollo económico y la parte del Plan de Empleo y otros proyectos también para los pueblos, pues destinados al 50% fundamentalmente. Otro de los puntos aprobados ha sido una modificación en el reglamento del Consejo de Alcaldes para la inclusión de los municipios que están gobernados por partidos independientes, caso de Pozo Blanco. En este sentido, Francisco Ángel Sánchez ha apuntado que nos comprometimos a representar a los independientes y se incluyen ya a partir de este pleno. En cuanto a las proposiciones presentadas por los distintos grupos políticos, se da luz verde a una conjunta del Partido Popular y PSOE relativa a la defensa del papel de las diputaciones provinciales y su necesaria modernización, y se ha aprobado una proposición conjunta de todos los grupos políticos para solicitar a Encasur Endesa que renuncie a la demodificación de parte de las instalaciones mineras del complejo Pozo María en Fuentevejuna y que colabore con la Fundación Cuelca del Gabo de Ato y con la comarca en la búsqueda de una salida consensuada a la situación. Por último, entre las mociones aprobadas, destaca una relativa a la adhesión de la provincia de Córdoba a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. El acuerdo aprobado contempla la adhesión de la institución provincial a la red, la instancia a los ayuntamientos a adherirse, el diseño de una campaña para sensibilizar de que el tráfico de mujeres es igual a la violencia de género. Seguimos en el Palacio de la Merced, la sede de la Diputación de Córdoba, que acogió ayer coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la entrega de los premios de la octava edición del concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente organizado por Facua Córdoba. Este certamen cuenta con la colaboración de la institución provincial a través de Enproaxa y del Área de Consumo y Participación Ciudadana, y prestan su apoyo también el Ayuntamiento de Córdoba, EMAXA y varias delegaciones de la Junta de Andalucía. El vicepresidente cuarto de la institución provincial, Salvador Blanco, destacó la importancia del consumo responsable del agua, de ahí la relevancia de iniciativas como esta que además implica a la población joven. Es algo tan importante como es sensibilizar a la sociedad y a nosotros del consumo responsable. Por lo tanto, nuestra felicitación y agradecimiento por el trabajo que estáis desarrollando a través de esta fotografía y de esta sensibilización para que mejoremos esas circunstancias. La delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Aurora Barbero, ha señalado que esta iniciativa, que nació hace ocho años, pretende a través de la fotografía y dirigiéndose a un sector muy concreto, el de jóvenes de entre 12 y 18 años, mostrar los beneficios de un consumo responsable, así como los peligros y amenazas de un consumo irresponsable. Son unos premios que a través del consumo quieren tratar el consumo y el medio ambiente porque a través de la fotografía y dirigiéndose a un sector joven, a un público de los 12 a los 18 años, pues pretende mostrar a través de esas instantáneas lo que un consumo responsable puede hacer beneficioso para el medio ambiente, pero también nos muestran como hay peligros y amenazas de un consumo irresponsable y que puede perjudicar al medio ambiente y lo que en definitiva pretendemos es que nuestro planeta sea más sostenible, que veamos en un planeta donde todos estemos bien y que sea lo que le vayamos a dejar a las generaciones venideras. Por su parte, el presidente de Facua, Francisco Martínez, ha insistido en que el principal objetivo de este concurso es concienciar a los jóvenes en la necesidad de adoptar criterios de consumo y respetuosos con el medio ambiente. Desde que nació este concurso en el año 2008, el principal objetivo que nos marcamos en Facua Córdoba era el de concienciar a los jóvenes en la necesidad de adoptar criterios de consumo que fueran respetuosos con el medio ambiente. Siendo conocedores ellos de esos efectos que nuestra forma de consumir produce dentro del entorno. La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado que la Junta apuesta por la formación del alumnado para la contribución a la mejora de la calidad ambiental por parte de la comunidad educativa, tanto por su responsabilidad en la formación de los ciudadanos y ciudadanas, como por la influencia que tiene en el resto de la sociedad. El uso responsable en el consumo y, por supuesto, en el cuidado del medio ambiente. Tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos, disponemos de un colectivo docente siempre comprometido con todo este tipo de iniciativas, que sin ellos no sería posible este tipo de concurso. Y, por supuesto, hoy tenemos aquí a Facua. Lo importante es participar, lo importante es aprender, a aprender, porque construimos y tenemos que construir una sociedad más justa, más igualitaria y, por supuesto, desde el consumo responsable y pendiente y haciendo un seguimiento desde los centros educativos y desde las familias de un cuidado del medio ambiente responsable. Lo que construyamos hoy lo agradeceremos mañana. Desde que Dira comenzó el certamen en el año 2008 y hasta la actualidad han participado en el mismo más de 1.100 jóvenes con más de 2.200 instantáneas. En esta octava edición el número de fotografías presentadas ha sido de 339. El primer premio ha sido para la fotografía Enredados entre desechos, de Cristina Segovia, de Villarrubia, estudiante de 18 años del IES Trasierra, de Córdoba. El segundo premio, Gabriel Ruiz, con la instantánea Loinerte también sufre, estudiante de 14 años del IES Nueva Escala, de Rute. El tercer premiado ha sido Miguel Morales, estudiante de 17 años del IES López Neira, que ha presentado la fotografía Televisor Natural. Los trasclasificados recibirán de premio un trofeo conmemorativo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y un equipo fotográfico. La fotografía ganadora además será el cartel anunciador del noveno concurso provincial de fotografía. El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado las importantes salidas de aceite al mercado en el último mes, teniendo en cuenta que en total en la provincia se han vendido 27.700 toneladas en el mes de febrero. Se trata de un buen dato de salida mensual, por lo que si se continúa a ese ritmo el resto de campaña hasta septiembre, las disponibilidades serán las justas y habrá poco aceite de enlace para la próxima campaña. En cuanto a la existencia de aceite a principio de campaña, la cifra era de 11.350 toneladas. El aceite adquirido en estos cinco meses ha sido de 2.310 toneladas y la salida de 114.898, resultando en las existencias finales de 156.719 toneladas. Todo ello a pesar de haberse superado la producción aforada, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía prevía para Córdoba 251.994 y la producción a finales de febrero ya superó esta aforo, llegando a las 258.000. Además, hay que destacar que en la provincia de Córdoba aún no se ha terminado la recolección y habrá que esperar a tener los datos de a final de marzo para ver el dato de cierre de campaña, teniendo en cuenta que todavía se está recogiendo aceitunas en la Penibética, en Rute e Iznájar, fundamentalmente. El delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado hoy que la Dirección General de Tráfico prevé que se produzcan 2,9 millones de desplazamientos en las carreteras de Andalucía durante la fiesta de Semana Santa. Esto supone un incremento del 4,5% respecto al año pasado, por lo que se ha pedido a los combustores que actúen con la máxima prevención, prudencia y responsabilidad para evitar accidentes y tengan siempre en cuenta que en la carretera cada una de nuestras acciones está interconectada con la de los demás usuarios. Durante una visita realizada esta mañana al Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla, acompañado por las responsables de la Jefatura de Tráfico de Sevilla y Coordinadora Regional, Analuz Jiménez, y el Teniente Coronel de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Moscoso, Sanz ha recordado que la comunidad autónoma de Andalucía soporta durante este periodo un importante número de desplazamientos de largo recorrido debido al gran atractivo culturístico de Andalucía. Así ha precisado que hay una amplia variedad de destinos posibles que motivan un importante número de desplazamientos entre los que se encuentran las zonas turísticas de la costa, la segunda residencia, las zonas turísticas para la práctica de deportes de invierno, las poblaciones con actos religiosos tradicionales y las zonas de montaña. Por ello, el delegado ha hecho un llamamiento para que se eviten las situaciones de riesgo como el consumo de alcohol y drogas y el exceso de velocidad, señalando que una de las asignaturas pendientes de los conductores en nuestro país es circular a una velocidad adecuada a las condiciones de tráfico y la meteorología, especialmente en las carreteras convencionales, donde diferentes estudios de la DGT destacan que el 39% de los vehículos superan la velocidad límite establecida. La operación especial Semana Santa 2016 se desarrollará desde las 15 horas del viernes 18 de marzo hasta las 24 horas del lunes día 28 en dos fases. La primera desde las 15 horas del viernes 18 hasta las 24 horas del domingo 20 de marzo comprende el fin de semana que precede a la Semana Santa para dar cobertura a la primera operación salida. La segunda fase, más importante que la fase anterior, por volumen y desplazamiento de vehículos, comenzará a partir del mediodía del miércoles 23 con la segunda operación salida y comprenderá los días 23 y 24. Esta fase concluirá las 24 horas del lunes 28 de marzo con la operación Retorno, que se desarrollará durante el domingo 27 y el lunes 28 de marzo. En esta fase se prevén 1.738.000 desplazamientos. El delegado ha informado que se contará con la máxima disponibilidad de medios humanos, entre los que destaca la presencia de mil agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, en que se prevén desplazamientos de vehículos y velando por su seguridad vial. Junto a ello, por parte de los centros de gestión de tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, y con más de 200 personas, entre personal técnico y funcionarios, se prestará un especial servicio antes, durante y después de la operación especial, para lo que se supervisará el tráfico a nivel interurbano en toda Andalucía, con apoyo de 457 cámaras en circuitos cerrados de televisión, 490 paneles de mensaje variable y 436 estaciones de toma de datos. Además, Sanz ha recordado que durante la operación especial Semana Santa 2015, se mostraron en Andalucía 18.887 mensajes en los paneles de mensaje variable. Finalmente, se contará con dos helicópteros equipados con radar Pegasus, con cobertura en toda Andalucía, para controlar y vigilar los principales itinerarios utilizados, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. Además, se prestará una especial atención a las carreteras convencionales. Por otra parte, durante la visita de esta mañana, se ha informado sobre la campaña especial de vigilancia de uso del cinturón de seguridad y sistema de retención infantil que se desarrolla durante la semana del 14 al 20 de marzo a nivel nacional. Sanz ha recordado que durante 2015 en carreteras de Andalucía, uno de cada tres fallecidos ocupantes de turismo no hacía uso del cinturón de seguridad y que en el caso de las furgonetas, seis de los nueve fallecidos no hacían uso del cinturón. De acuerdo con diferentes estudios, el uso del cinturón de seguridad reduce en un 50% el riesgo de muerte en caso de accidente, por lo que teniendo esto en cuenta en 2015, en Andalucía, 15 usuarios de turismo y furgoneta podrían haber salvado la vida, caso de usarlo. Durante la campaña especial, los agentes de la agrupación de tráfico comprobarán que los ocupantes de los vehículos que circulan por carretera llevan correctamente abrochado el cinturón de seguridad, poniendo especial énfasis en los menores y que estos vayan perfectamente anclados en su silla correspondiente. Como el uso de este dispositivo de seguridad es menor en la vía urbana, tal y como recoge la encuesta sobre el uso del cinturón de seguridad de la DGT, se ha invitado a los ayuntamientos que disponen de policía local propia para que se sumen a la campaña realizando estos controles en las vías de su competencia. El atletismo nos está acostumbrando muy malmente. Contado en la semana que no tenemos que hacernos eco de triunfos o de medallas, la actuación en el pasado campeonato de Andalucía infantil fue brillante. Comenzando por lo malto del podio, un José Fernández Justa se proclamó campeón de Andalucía en salto con Pértica con una marca de 2'75. Pues en realidad fuimos de 10 en 10 hasta llegar al 2'50 y a partir de ahí ya de 5 en 5. Y en el 2'60 pues me quedé solo ya. Un poco más nervioso, estar solo y no saber el tiempo que tomarte y todo eso. En la carrera antes de empezar me he hecho un paso para atrás y dos veces el entrenador pues me dice lo que tengo que hacer y con nada que acabo pues empiezo a correr. David Sala y Javier León quedaron empatados en cuarta posición con una marca de 2 metros. En Pértica y en categoría infantil llegó otra medalla, la conseguida por Rocío Rodríguez que consiguió proclamarse subcampeona andaluza. Un escalón más abajo en el podio quedó Marta Fernández, actual bronce en salto de altura absoluto, pero que no tuvo su día. Fue medalla de bronce en categoría cadete. La Diputación de Córdoba ha presentado el primer circuito provincial SM Paddle Tour 2016, una competición que por primera vez va a llevar a la provincia un deporte tan extendido, por otra parte, como es el Paddle. Consta de 16 pruebas, 4 de ellas en la capital y el resto en municipios de la provincia. El delegado de Juventud y Deportes de la institución provincial, Martín Torralbo, ha explicado que con este circuito damos respuesta a una petición histórica que viene a nivel deportivo gracias a la gran demanda de este deporte, que tiene infraestructuras casi en la totalidad de los municipios de la provincia y cumplimos el objetivo de regularizar una competición deportiva que puede ser el germen de futuras promesas. Tenemos hoy el placer de presentar el primer circuito provincial de Paddle que va a tener lugar en la provincia de Córdoba, con 12 pruebas a nivel provincial en nuestros pueblos y con cuatro pruebas en la capital. Con este circuito damos respuesta a una demanda histórica que viene a nivel deportivo gracias a la gran demanda que tiene este deporte, el cual tiene infraestructuras deportivas en prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia de Córdoba. Las 12 pruebas que se van a realizar a nivel provincial, hay cuatro en el Alto Guadalquivir, se van a desarrollar en Villa del Río, Villafranca, Montoro y Cañete de las Torres. En la zona de la Campiña vamos a estar en Fernan Núñez, Posadas, Monturque, Fuente Palmera. Y en la zona de la sierra de la provincia de Córdoba vamos a estar en Pozo Blanco, Añora, Peñarroya y Belmés, que es un campeonato muy atractivo que vamos a dotar de contenido deportivo a través del PADES a nuestros pueblos, que va a llevar más de 6.000 euros en premio y que vamos a tener el culmen en la capital con cuatro pruebas donde se jugarán las finales. Por su parte, Alfonso Caballero, organizador del circuito, ha explicado que todos los jugadores, tanto masculinos como femeninos e infantiles, van a tener la posibilidad de competir en su zona, pero también, quien se clasifique, poder disfrutar el máster en Córdoba. Además, tienen cabida los niños para que practiquen deporte y tengan la oportunidad de ir a una selección cordobesa y andaluza. Porque se conjugan varias cosas. Una es la competición, pero también se conjuga lo que ha enlazado la provincia con Córdoba. Así que todos los jugadores, tanto masculino como femenino como infantil, van a tener la posibilidad de competir en su zona, pero van a tener también la posibilidad, quien se clasifique, poder disputar el máster en Córdoba y poder medirse también a los jugadores de Córdoba. En este circuito también tengan cabida los niños muy importantes, tanto en Córdoba como en la provincia, para que practiquen, o que pueda yo seleccionarlo en un futuro para la selección de Córdoba, y por qué no a la andaluza, pero sí fundamentalmente para que practiquen deporte a través del padel, que es una modalidad que ya en cualquier municipio se puede practicar. Las 16 pruebas del circuito se distribuyen en grupos. Así están, por un lado, las cuatro citas de la campiña, del 8 al 10 de abril en Monturque, del 13 al 15 de mayo en Posadas, del 17 al 19 de junio en Fernanúñez, y en el mes de septiembre en Fuente Palmera, cuatro pruebas en el Alto Huda de Alquivir, del 8 al 10 de abril en Villafranca, 4 y 5 de junio en Montoro, 25 y 26 de junio en Villa del Río, y en Cañeta de las Torres, en fecha aún por confirmar, y otras cuatro municipios de la sierra, del 6 al 8 de mayo en Añora, del 10 al 12 de junio en Belmez, del 9 al 11 de septiembre en Peñarrolla, Pueblo Nuevo, y la ya celebrada, en Pozo Blanco, el pasado fin de semana. Por último, la capital ha acogido ya una prueba, y restan por celebrar otras tres, del 15 al 17 de abril, del 16 al 18 de septiembre, y del 20 al 23 de octubre. El organizador del circuito, Anfonso Caballero, ha explicado que habrá cuatro pruebas en cada zona, con puntuación independiente, y las ocho primeras parejas que se clasifiquen, jugarán el máster en Córdoba. Asimismo, ha continuado, para ir al máster las parejas deberán jugar un mínimo de dos pruebas por zona. El premio para la pareja ganadora, consistirá en asistir al World Paddle Tour. Además, como en años anteriores, todos los clasificados probarán de disfrutar de un clinic de un jugador de alto nivel. Para favorecer la participación, también se sortearán premios, entre los que no resulten ganadores, hasta alcanzar los 6.000 euros en premios. Para mañana se esperan cielos poco nubosos despejados, con intervalos nubosos durante las horas centrales del día. En el Valle del Guadalquivir se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, vientos flojos variables, tendiendo a componente o estilo. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Juan Espinar, nuevo director gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba. CDEI realiza una serie de propuestas en la Comisión de Tráfico. El Pleno de la Diputación aprueba el Plan de Acción Concertada. El atletismo pozoalmense hace un brillante papel en el andaluz infantil. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.